esta rola es otra de las grandes clásicas del dj tragic la verdad está buenísima escúchala para la gente que le gusta el verdadero underground usé you see her house escucha escucha esto es una rola en una rola bien perrona dale wats para toda la banda de hard house allá en los ángeles california saludos súbele súbele damn session Chau, chau. 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 Chau.